... Bajo Seco, un barrio muy populoso dentro de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del municipio de Maracaibo. Aquí creció, corrió, lloró, bailó. Uno de nuestros caídos, les hablo del joven socialista Luis García Polanco. Es su casa y este, su carro, un Monza rojo-rojito, lo que demuestra su compromiso con este proceso de cambio, con el proceso revolucionario. Conozca su historia en este zurdo reportaje especial para Venezolana de Televisión. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Fidel Madroñero. El trato que yo tenía era más que una amistad, como un hermano, un muchacho que yo vi que vi nacer, vi crecer. Tuve todo el tiempo con él, anduve con él, muchacho trabajador, honesto, revolucionario 100% y comprometido con el gobierno y con lo que nos enseñó el comandante. Nosotros dos éramos, como decir, hermanos. Crecimos juntos, crecimos aquí en la calle, nos manteníamos juntos todo el tiempo. Íbamos a comer juntos, yo comía en su casa, él comía en la mía. Todos, nosotros éramos, como decir, más que amigos. Ahora, cuéntale al país las características de un joven socialista como Luis García Polanco. Bueno, un muchacho trabajador de su casa, excelente hijo, hermano, primo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Chavista? 100% revolucionario. Me ayudaba en todo, me ayudaba en mi casa. Bueno, aquí en mi casa, a mi hija me le daba los estudios. Y ahora no tengo a nadie que me ayude. Yo pido ayuda a mi presidente, a Nicolás Maduro. Tenemos conocimiento de lo que hizo el candidato perdedor, el candidato que, como él mismo dice, que está lleno de arrechera, de odio, fascista. Nosotros, de hecho, salimos a celebrar el triunfo del camarada Nicolás Maduro, nuestro presidente electo constitucionalmente. Y fuimos a celebrar y, de hecho, tuvimos en apoyo al gobierno porque querían incendiar nuestro estado. Y, bueno, ahí perdió la vida nuestro camarada en cuestiones de, segundo, los fascistas le quitaron la vida. Apaguen la arrechera con el pueblo, saquen todo lo que tengan por dentro. Nosotros nos acordamos muy bien ese día que el candidato dijo eso. Y eso fue lo que le pasó a mi sobrino, por el candidato que dijo que salieran a la calle a pasar su, disculpe la mala palabra, la arrechera. Bueno, y ahí está lo que pasó, pues. Señora, ¿usted está consciente que esto pasa después que el candidato a la derecha hace un llamado a que sus seguidores salgan adrenar a arrechera? Él sacó las cacerolas. Mi hijo fue para el CNI y me lo mataron. ¿Quién es el culpable? Caprile. Mi presidente, le pido, por favor, que se aclare el caso y agarren al culpable. Y que metan preso a Caprile. Y que busquen al responsable de la muerte de mi hijo. Que se aclare el caso. Caprile es el culpable de esto. Y tiene que pagar por él.